I already know my sense that Esta decisión ha impresionado a sus seguidores en la red social. Y es que el artista se ha caracterizado por mantener alejados de los reflectores a sus dos hijos, Miguel y Daniel, producto de su relación con el cantante mexicano Luis Miguel, del que se separó hace años. Pero en esta ocasión, la artista quiso presumir lo grande que está su primogénito, quien recientemente cumplió 12 años, por eso compartió con sus seguidores una fotografía donde posa de perfil con Miguel y le dedicó un emotivo mensaje. Así de bonito comenzó mi 2019 celebrando tu vida mi príncipe bello, cada día más grande y más amoroso, agradecida y feliz. Te amo tanto mi amor, escribió Arámbula en la red social. La artista aprovechó para expresarle a su pequeño hijo que siempre contará con ella. Infinitas bendiciones en cada paso que des. Siempre estará mi mano y mi corazón para ti celebrando a los reyes, abuelitos, tíos, primos, hermano y yo, finalizó el mensaje de la actriz de 43 años. La foto lleva más de 140,000 me gusta. En la imagen, que tiene como fondo el mar, se ve a Miguel de perfil y ante él está su famosa mamá que lo toma el rostro con sus manos y pega su nariz a la de él. Ella no puede dejar de sonreír mientras el adolescente se ve serio. De acuerdo a la revista Hola, la fotografía fue tomada en el puerto mexicano de Acapulco, en el estado de Guerrero. La artista ha sido muy reservada con la identidad de sus dos hijos y a pesar de que el rostro de Miguel no se ve por completo, la imagen está conquistando a los seguidores de la artista mexicana, que no tardaron en enviarle mensajes de felicitación por lo grande que se ve el adolescente. ¡Gracias!